Hola muchachos, asumir la Fuerza Aérea de Chile hoy día, sea para el comandante en jefe que sea, o incluso los comandantes de las ciertas brigadas aéreas que existen en Chile, o los comandos centrales que existen dentro de Chile, significa asumir una fuerza aérea moderna, pero también significa asumir una fuerza aérea con desafíos. Es así que el nuevo comandante Martínez asume los F-16MLU del grupo 8 de la FACH, este grupo de aviación que netamente corresponden a los F-16MLU, que son los F-16AM-BM, que es de cierta forma que están ubicados en el norte de Chile. La unidad táctica aérea está ubicada en la ciudad de Antofagasta, al norte de Chile, y con la presencia del comandante en jefe de la quinta brigada aérea general de brigada aérea, señor Pedro, también se realizó la ceremonia de cambio de mando en la base Cerro Moreno. Pero esta brigada no solamente tiene F-16MLU, sino que también dispone del VEL 412, el área de cierta forma de operaciones estratégicas de contrafuerzas aéreas ofensivas, defensivas y contrafuerzas aéreas superficie, transporte aéreo táctico, salvamento, rescate y operaciones especiales. Los aviones que están viendo detrás míos son los F-16 Block 50. El de la cola azul que viene detrás, en la imagen del video que están viendo ustedes en la pantalla, corresponde nada menos que a los aviones MLU. Recordemos que este grupo tuvo los bombarderos B-25J, de la empresa Douglas, y también el B-26 Invader, que pertenecieron a la quinta brigada aérea durante el estado de excepción y también del tema de catástrofe. El grupo de cierta forma, los desafíos que tiene este grupo es defender a Chile. Dentro de sus responsabilidades está el control espacio aéreo entre el río Loa y Vallenar, y su cuartel general está asentado a la base aérea Cerro Moreno, donde se comparten filas con otras salas del grupo número 7 y también aviones de caza multirol F-16AM MLU, que fueron comprados, recordemos, a Holanda en su debido momento. Así que felicidades al comandante Martínez, que el día 17 de diciembre pasó al grupo de aviación número 8, la Fuerza Aérea de Chile, como líder y comandante del grupo, de cierta forma, de este tipo de brigada. Como les dije al comienzo, no es fácil hoy día con los nuevos desafíos que tiene la Fuerza Aérea de Chile, y también hay que recordar que durante el 2021, estamos trabajando en ese video también de lo que se hizo durante el 2020 y lo que se viene para el 2021 hacia adelante en tema de la Fuerza Aérea Armada y Ejército, hay desafíos, y uno de los desafíos más grandes es la actualización de los F-16 a un formato superior, a un formato estándar, o estandarizados todos iguales, usando el último tipo de generación en temas de radares, sistema electrónico, software, incluyendo también el casco. Recordemos que Gali, en su debido momento, se dio toda una polémica respecto a la actualización de este tipo de casas por los costos, incluso salió un artículo de Estados Unidos donde aprobaba la venta de material para la Fuerza Aérea de Chile, y esa aprobación era la actualización de los F-16 MLU, que es el que están viendo ustedes en pantalla, y también parte de los Blocks 50, que todos sabemos, en su debido momento se compraron totalmente nuevo. Esta generación de aeronaves de la Fuerza Aérea chilena corresponden también a un proceso de que estos tipos de aeronaves deben alcanzar por lo menos entre el 2030 a 35. Recordemos dos ejes fundamentales, por lo menos a nivel internacional. La empresa Locked Martin ha dado a conocer que la prolongación de la vida de los F-16 a nivel global es estandarizado, es decir, todos llegaran al mismo formato y también se le prolonga la vida, por lo menos en Estados Unidos, hasta el año 2048. La pregunta es por qué el F-16 sigue siendo tan importante a nivel global, al parecer por los resultados que ha ido dando. Cuando comenzó este proyecto, se tenía poca esperanza del F-16, hay varios incluso videos, documentales respecto al víbora, donde se ha ido haciendo la evolución a través del tiempo. Su contexto más brutal, o en cierta forma donde le pega el salto, fue en la guerra de Irak, en la primera, en la Golfo, y después en tormenta del desierto. Este tipo de casa hoy día son aproximadamente 3.500, ¿por qué digo 3.500? Porque hay un grupo de F-16 que normalmente se ocupan como entrenamiento básico o entrenamiento avanzado, pero la empresa, por lo menos el Locked Martin, dice que son 3.500 a nivel global. La idea de la empresa americana es estandarizar todos los casas a un mismo formato, es decir, que se puede ocupar los últimos sistemas de software, hardware, incluso POP que se han ido incluyendo en el tiempo. Y es en que esos programas o esas actualizaciones que se han incluido en el tiempo, están dentro del proceso de la actualización de los F-16 chilenos. Por eso es importante que cuando asume, en este caso, el señor Martínez, comandante Martínez, el grupo de aviación número 8, tiene varios desafíos. La actualización de los F-16, nuevas capacidades, y recordar que actualizar también significa prepararse con un nuevo casa. Hay un antes y un después con la actualización de los casas, con la nueva incorporación, y también significa que los pilotos deben prepararse para eso. ¿Cuántos pilotos de F-16 hay en Chile? Bueno, la información que se ha dado en forma oficial por la Fuerza Aérea Chilena son 102, creo, pilotos oficiales de los F-16. ¿Por qué? Porque deben haber el doble de pilotos en caso de combate para que estén disponibles los pilotos, uno para descansar y los otros para asumir nuevamente el avión de combate, en este caso, multi-roll. Ser piloto de F-16 no cualquiera puede ser, no cualquiera puede llegar. Hay una licencia que se llama licencia clase A para volar aviones de combate F-16, que normalmente termina en un curso y también en un examen final que se hace en los Estados Unidos para la aprobación de ser piloto de F-16. Para muchos, incluso piensan que por tener un caza de este tipo se puede volarlo cualquiera. No, es un curso que dura, por eso es muy costoso el piloto, la persona. Aproximadamente ocho años, ocho años de formación, por ejemplo, de Estados Unidos. Estuve leyendo de la empresa Lockheed Martin la información de cuánto le costaba un piloto a los Estados Unidos. A Estados Unidos, un piloto de F-16, que al final termina siendo incluso piloto de F-35, tiene alrededor de 100 mil dólares. Le cuesta al piloto la formación entre los ocho años. Hay cursos, hay tácticas, o sea, no cualquiera llega a ser piloto de F-16. Por eso es fundamental también el desafío que tiene el comandante Martínez de asumir este rol respecto al grupo número ocho, que es, como le dije anteriormente, corresponde a la zona norte de Chile, donde cubre bastante espacio y está encargado de proteger el espacio aéreo chileno. Pero no solamente eso, sino que también allí se encuentra control de fuerza aérea defensiva. Hay grupos de antiaéreo en esa zona y también transporte aerostático, salvamento, rescate y operaciones especiales. Es un grupo bastante complejo, creo que es una de las fuerzas más complejas y más reforzadas en esa zona y esta cumple 72 años de vida. Recordemos que la creación de este grupo fue el año 1948, el 19 de mayo. ¿Hay muchos desafíos para la Fuerza Aérea Chile? Mucho. Cuando digo mucho, hay varios. Vamos a ver qué pasa. Estamos preparando el video de lo que podría venir el 2021 hacia adelante. Los proyectos y las proyecciones de la Fuerza Aérea chilena. Es interesante también hacer notar que este tipo de comando o este tipo de mando, de cierta forma, significa estar 100% operativos y preparado a la Fuerza Aérea chilena. La Fuerza Aérea chilena, mientras no vayan incluyendo dentro de América Latina aviones de caza distintos, va a seguir siendo la más grande y la más poderosa, no solamente en número, sino que también en capacidad de combate. Los F-16 han sido probados, requiere probados a nivel global y se considera uno de los cazas multirrol con mayores capacidades. Estaba viendo un reportaje respecto a este mismo tipo cuando entraron a la Guerra del Golfo. Fueron fundamentalmente en el desarrollo del apoyo logístico, especialmente a tropas de tierra. ¿Por qué? Porque este caza puede funcionar de las dos formas, como un avión 100% de ataque aéreo, aire-aire, que se conoce normalmente, o usarlo también 100% como ataque a tierra o las dos mezclas. Es decir, combate a aire-aire con AIM-120 o también con misiles a tierra, o sea, las dos versiones, tierra-aire. Es decir, este caza cumple las funciones que la Fuerza Aérea chilena tiene. Es interesante el desarrollo que ha tenido la Fuerza Aérea en los últimos años. Falta, por supuesto que falta. Falta mucho, falta el tema de cómo solucionar el tema de los F-5, en qué se va a terminar. Como le dije en otros videos, un amigo internamente me había dicho que por ahora no había dinero para comprar o reemplazar los F-5. Por lo menos tenemos claro, y voy a usar las palabras textuales del ex ministro de Defensa Espina, que dijo que el sueño de la Fuerza Aérea sería tener F-15, pero por ahora no contamos con el dinero. Recordemos que el F-15 estaría bordeando entre los 88, 90 o incluso 78 millones, dependiendo del formato, dependiendo de los requisitos. Como le he dicho mil veces, esto es como comprar un auto, de acuerdo a lo que tú quieras, el valor que vale. Lo mismo pasa con los aviones de combate, por ejemplo, los rusos. El F-35, el MiG-35 o el Sub-35 ruso, también hay una variante de exportación, que es distinto al que usar la Fuerza Aérea de ese país. Lo mismo pasa con los chinos, tiene una variante distinta, una de exportación y uno también para usos exclusivos. Así que chicos, felicidades al comandante Martínez por sus nuevos desafíos.